Quiero bailar en la cumbia Al ritmo de tambor Yo quiero bailar en la cumbia Al ritmo de acordeón Yo quiero bailar en la cumbia Al ritmo de tambor Yo quiero bailar en la cumbia Al ritmo de acordeón Baila, 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 baila mi cumbia Baila, baila, baila mi canción Baila, 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 baila mi cumbia Para que baile cose tu corazón Para que baile cose tu corazón Todo el mundo está bailando, ya sé Uy Uy Y Yepa, Yepa Esta es la cumbia Con ritmo suave Cumbia sabrosa Pa' que la baile Con ritmo suave Quiero enseñarles El nuevo ritmo Pa' que la baile Das un pasito pa' delante y pa' atrás Y de ladito nos podemos amenar Meniendo al cuerpo sólo tú lo gozarás Con este ritmo yo sé que te gustará Que a todos bailan este ritmo sin igual La rula checo también todos los demás De mi lo goza cuando se pone a bailar Con esta cumbia todos vamos a gozar Yepa 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 No me provoca, como quisiera besarte la boca ya Tocarte y saciarme ya, adorarte y tenerte Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Prepárate, que esta noche voy a salir a casarte Búscame, en la discoteca sin baile Siénteme, como yo tengo que chocarte Y al final tú y yo Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir El cuerpo tuyo me provoca, como quisiera besarte la boca ya Tocarte y saciarme ya, adorarte y tenerte Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Prepárate, que esta noche voy a salir a casarte Búscame, en la discoteca sin baile Siénteme, como yo tengo que chocarte Y al final tú y yo Tu gran amor, fue con tu voz Tu amanecer, el compañero de tu ayer Te orí, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Tú quieres estar junto a mí Mueve la prisión Nadie nos va a parar Yo te creo, mi perra, a ti Alemán, en tu que ir Dame más amor, baby Dame más amor Solo quiero yo Un poquito de amor No te dejo de soñar Uh, baby Oh, otra pelea locura en mí Mira, baby Dame más amor Dame más amor Baby, dame más amor Solo quiero yo Un poquito de amor No te dejo de soñar Uh, baby Oh, otra pelea locura en mí Mira, baby Aré, aré, dulce Perdíquica Aguantilidad Guión Lųjų Motivacilio A.D. Lųjų Suntės 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 Suntės